Don Enrique Don Enrique Me ha quedado la nostalgia porque te perdí Y no estoy arrepentido ni siento dolor Ya le consulté a mi alma y dijo que sí Que es malo luchar por nada mientras no hay amor Esto me parece un sueño siendo realidad La mujer que me en la vida que me hizo querer La que me robó mil besos de felicidad Cambió todo en un momento de mal proceder La que me robó mil besos de felicidad Cambió todo en un momento de mal proceder Yo estaba consciente de que tú no me querías Como todo cambia mantenía alguna esperanza Pero fue pasando el tiempo y se llegó el día Que vi que tú no eras digna de mis añoranzas Pero fue pasando el tiempo y se llegó el día Que vi que tú no eras digna de mis añoranzas ¡Vamos! 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 Yo estaba consciente de que tú no me querías ¡Vamos! Como todo cambia mantenía alguna esperanza Pero fue pasando el día Pero fue pasando el día Pero fue pasando el tiempo y se llegó el día Que vi que tú no eras digna de mis añoranzas Rafael Paz, el perro各位 Rafael Paz, el té, como la presión Rafael Paz, el Norrego Rafael Cortés no se puede Gracias por ver el video.